De los creadores de Aladín y la Sirenita llega el nuevo clásico de Disney. La mayor aventura de todos los tiempos para disfrutar en familia. Te voy a chuchar, tío, dame un abrazo. Y con Alex Subago interpretando el tema principal. Además consigue de regalo el libro de la película. El planeta del tesoro, en vídeo y DVD el 25 de junio.